Hola a todos, nos encontramos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar de qué es el mercado laboral y el análisis y descripción de cargos. Bien, comencemos. ¿Qué es el mercado laboral? El mercado laboral se puede entender como el espacio tácito o explícito en el que convergen dos fuerzas, la oferta y la demanda de trabajo. La oferta que tenemos los profesionales, los trabajadores, los empleados, como tú o como yo, con ciertas capacidades. ¿Y la demanda qué es? La demanda es la necesidad que busca satisfacer una compañía para desarrollar una tarea específica, un trabajo. Bien, coloquemos un ejemplo. Una compañía busca hacer un desarrollo, un ingeniero de sistemas. Vamos a describir el cargo. ¿Qué va a tener el ingeniero de sistemas? ¿Va a tener una secretaria? ¿No va a tener secretaria? ¿Va a tener cuántos computadores? ¿Un escritorio? ¿Un espacio? ¿Un estudio? Todos son los recursos. Se analizan los recursos. Se describen en un... se dejan por escrito, mejor dicho. Bien, ¿ahora qué competencias debe tener la persona que va a trabajar? ¿Qué productos vamos a obtener? ¿Qué necesitamos? Entonces, la experiencia, la edad, la profesión, se necesita especialización. ¿A qué nivel? Postgrado, maestría, doctorado, postdoctorado. Se exigen investigaciones, desarrollos, que maneje interfaz, que maneje experiencia con el usuario, etc. De eso se trata. Todo eso está reglamentado por el Código Sustantivo del Trabajo. Hay algunos referentes del gobierno que lo revisan. Y hay leyes fundamentales que ustedes deben tener en cuenta. Por ejemplo, la Ley 100, del 23 de diciembre de 1993, que entra en vigencia el 1 de abril del 94, y habla de la oscuridad social, del cuidado, las pensiones, salud, riesgos profesionales. Bien, es como funcionamos ahora. Bueno, adicionalmente, la Ley 189 de 2002, que hizo una gran reforma, y que permite que ustedes, como empleadores o empleados, tengan unas condiciones diferentes de beneficio mutuo. De eso se trata. Mercado laboral, espacio tácito o exclícito, donde convergen las fuerzas de oferta y demanda de trabajo. Y el análisis y descripción de puestos es buscar satisfacer la necesidad de una persona para ser contratada en una compañía y obtener unos productos definidos, describiendo los recursos que tiene a disposición y el perfil y necesidades, requerimientos de competencias y experiencias específicas para que sea contratada. De eso se trata. Les invito nuevamente a que profundicen buscando en Internet. Pregúntense siempre el porqué de las cosas. Para saber, entender y generen opiniones, no hay ningún problema. De eso se trata el aprendizaje. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.